Grito de libertad Y el respirar profundo Agita mi ansiedad Esa noche Deja de ti Tu grandeza Me hace mal De ti Tu grandeza ¡Vamos! La ciudad Guadalajara Capitán La ciudad Guadalajara Capitán La silva Guadalajara Guadalajara Capitán La silva Guadalajara Campus Guadalajara Guadalajara Brun Dele Y Blًk 파 ¡Nucho de tu poder! 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 ¡Suscríbete!